Este evento es un poco la asunción al cargo de una niña, ya que es el Día Internacional de la Niña. Se propone que las mujeres, niñas en especial, ocupen un lugar importante en la sociedad. Valorar su función como mujer en todos los ámbitos de la sociedad, como mamá, como funcionaria, como docente, como maestra, como compañera. Entonces, es un poco un acto simbólico en donde le ponemos a una niña en el poder. Y este año, en la Dirección Departamental de Educación, corresponde a una niña del sexto grado del Centro Regional de Educación. Y en ese acto de asunción estamos participando y acompañándole a nuestra niña. Esto genera una expectativa entre los adolescentes, entre las niñas. Sí, sí, es una forma de crear expectativas y también de darle importancia al rol protagónico de la mujer en toda la sociedad. Agradezco infinitamente por este acto. En este momento propicio, permítame resaltar que esta Dirección Departamental apostará siempre por todas aquellas acciones que favorezcan una educación digna, de las condiciones de equidad y calidad. Procuraré en todo momento en no defraudarles la responsabilidad y el interés por lo que respecta a educación. Serán siempre fundamentales en esta delicada función que me corresponde desempeñar. Muchas gracias nuevamente y cuento con el apoyo de todos ustedes.